Somos la radio que ves. En Urbana Play Club hay deportes, música, y hay club. Es momento de hacer y pensar en todo lo que te hace bien. San Cristóbal Seguros, eso que tanto querés, lo cuidamos. Bien, agradecemos entonces a San Cristóbal Seguros por acompañarnos y nosotros nos metemos en boca, lo prometido es deuda, y se viene la final de la Copa Libertadores de América con un equipo argentino. ¿Con quién, Fran? Con boca, boca, boca. Te repito, mi chico se durmió a las 19 horas de ayer, durmió 15 horas, porque no puede estar tan arriba. No necesito dormir tanto, yo soy una lechuga todo el día, fresquito. No, no, lo sos, pero esta vez sos más lechuga, sos un kilo de lechuga. Me gustaría después cerrar con la canción de Cancha que le hizo a Grigoccio después, porque me parece un gran hit, después la vamos a volver a escuchar, pero bueno, vamos a hablar de boca, porque acá tenemos además dos posiciones enfrentadas. Boca empató uno a uno, para mí hizo un, bueno, un muy buen partido a la ida, jugado en la bombonera, mereció haber ganado, mereció llevarse el partido con algún gol, no lo pudo hacer, terminó 0 a 0 y se jugaba todo en la vuelta allá en San Pablo, en Brasil. Un primer tiempo que se le termina dando favorable, que el once que para el mirón, repitiendo equipo, le termina dando buenos resultados, una gran jugada de Merentiel con la definición de Cavani, convirtiendo después de algunos partidos y de cierta sensación de decir, bueno, ojalá mete un gol, el goleador para sentir esa tranquilidad también, además de también para darle goles a boca que necesita, porque es un equipo que no mete muchos goles. Bueno, logra el uno a cero y después el segundo tiempo que se le termina siendo muy adverso. Muy. Desde los cambios que hace Ferreira y que también determinan la búsqueda que empieza a tener Palmeiras en el segundo tiempo, mucho más desequilibrante, llegando mucho más, generando muchas opciones de gol, también por el apuro, porque estaba quedando afuera en el segundo tiempo, y también dado por la expulsión de Malco Rojo y los cambios de al mirón. Para mí lo más polémico, con respecto a lo más cuestionado que es esto de los cambios, es el ingreso de Valdés, y no te digo por quién sacó, que terminó saliendo Merentiel, sino a mí lo que me llamó la atención cuando yo vi el cambio, es que el que ingrese, si vos querés meter un saguero central para transformar tu defensa en una línea de cinco, el esquema en una línea de cinco, que metas a Valdés y no a Valentini, sabiendo que Valentini venía en un buen nivel en los últimos partidos, había tenido un buen partido contra River, que Rojo también estaba amonestado, sabiendo que estabas metiendo un central zurdo, en el caso de Valentini, y no, terminó inclinándose por Valdés, a mí eso me llamó la atención. Bueno, después termina sacando a Barco, algo que ya había hecho en la ida también y que se le viene cuestionando y lo vuelve a hacer, así que para mí, por más de que Boca esté en la final de la Copa Libertadores de América, hay algo que no deja de estar en el ojo de la tormenta o de ser observado, como es los cambios o las decisiones del entrenador de Boca. Así que vamos a ver qué pasa, se hablaba mucho de esto de si Boca queda eliminado en la Copa Libertadores, al menos era difícil que continúe como técnico, primero por lo importante que es la Copa Libertadores para Boca y también por lo que venía pasando, la derrota de Boca en el superclásico, pero bueno, Boca clasificó, Almirón se hizo fuerte, Almirón continúa, pero para mí esto sigue siendo cuestionable, algunas decisiones. Para Mariano es así, para Fran no es así, así que se abre el debate. Mariano, vos opinás parecido, vos estuviste ahí en la cancha, vi el partido otra vez tuyo. Sí, 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 estuve en la cancha y coincido en todo en lo que decís, me sorprendió en el momento que llama el primer cambio, que sea Valdés y no Valentini, me sorprende que salga Melentiel y no salga Rojo que estaba amonestado y después me sorprende que salga Barco, o sea, me sorprendieron todos los cambios que hizo, así que coincido plenamente con todo lo que dijiste, Sofi, y para mi Boca está en la final, gracias a Romero, claramente, no por este partido, no por este partido que tapó cuatro situaciones de gol tremendas, además de los penales, sobre todo la última. Más gigante que nunca. De chilena, la última de chilena, es tremenda esa atajada, pues sobre la hora, Palmeras volcado a buscar el partido porque no quería llegar a los penales, porque sabía quién estaba enfrente, que era Romero, entonces Boca está en la final claramente por Sergio Romero y no por los cambios que hacen el entrenador. Y el primer penal que ataja es impresionante, impresionante. Sí, Fran, el defensor de los cambios de Almirón tiene la palabra. Voy a decir un par de cosas, la primera, qué increíble el afiche de la final Romero Cano, el goleador y el arquero, es el afiche de la final, eso uno. Dos, coincido en que Valentini podría haber sido el nombre, más que nada porque era el jugador que integraba la línea de cinco cuando Boca jugaba con cinco, pero por sobre todas las cosas para, yo nunca lo hubiese sacado a rojo, o sea, en esto de sacar a rojo, nunca, ¿cómo vas a sacar a tu capitán? Estaba amonestado, pero no podés sacar a nunca. Pero para, pero para. Ya no existe, pero yo soy rojo y me decís, che, rojo, salí, te digo, mira, sentate, yo no voy a salir. Pero nosotros dos, con Sofi, decimos que el cambio era por rojo, pero por la amarilla. No importa, pero en yo sí lo saco. Si no podés jugar con una amarilla, no juegues al fútbol. Pero no estaba teniendo un buen partido, estaba llegando tarde los cruces. Y ahí es donde te digo. Acordate que no llegó al cien por ciento. Ese pone música de tensión, por favor, porque este debate es porque es presidencial. Ahí es donde te digo, si vos lo metés al tercer central, en este caso fue Valdés, yo coincido con ustedes, a ver, me hubiese decantado por Valentini, ¿y por qué? Porque lo hubiese puesto a rojo en el medio de esa línea de tres y a Valentini a la izquierda, entonces evitás que rojo haga desplazamientos a los costados, sea la voz de mando, despeje de cabeza, esté paradito adentro del área y no tenga que hacer lo que termina siendo la segunda amarilla, que es salir del área, llegar tarde y ganarse la segunda. Si ahí vos tenés a Valentini arrojosla como último, lo tenés protegido y mantenés a tu capitán y a tu líder. Yo, para mí, estuvo bien el cambio porque encima Palmeiras le puso cinco delanteros a boca, necesitaba fortalecer porque le llovían centros. Sí, claro. Pero te puse una pregunta. Te puse una pregunta. Y lo de Barco, yo a Barco lo amo, me parece un crack llegaba a hacer ese gol de tres dedos de córner. Y era impresionante. Como en el debate. Pero después también necesitaba piernas frescas, a X Fernández no le va a sacar, a Lina es insacable y acaban y no lo puede sacar. Pero pará, te voy a hacer una pregunta. Eh, está bien, el debate. Justito, eh. No, no. Pero yo te hago una pregunta. Vos decís, a Rojo no lo saco nunca, pues el capitán. Si el capitán en ese momento era Paul Fernández, ¿tampoco lo sacás a Rojo? Te pregunto eso porque quiero entenderte si vos no lo sacás. No, no. ¿Por qué es el capitán o realmente no tiene que salir? Yo creo que acá hay chicana. Pero hay una cosa de ser el capitán por cinta y otra cosa de ser el capitán por personalidad. No, 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 no. No importa. Ah, mirá que la se viene la Copa de la Liga Profesional. Boca va a jugar el martes. Esto también hay que decirlo porque eh, toda que hincha de Boca que quiera ver el partido lo tiene que saber. Pero atención, hablando de debate, María O'Donnell y David Cayón van a estar haciendo el debate acá en Urbana Play. Muy bien. Nosotros vemos el debate a través de Urbana Play, así que ya lo saben, el domingo a la noche no te pierdas la transmisión especial que hace Urbana Play FM. Lo vas a poder ver por Twitch, por YouTube, eh, creo que por Cacetado también, así que eh, seguí la transmisión del debate con María O'Donnell y David Cayón. Y quiero cerrar con esto, eh. Perdón, me metí de lleno. Sí. Almirón, si llega a ganar la Copa, es el escalón y de Boca. ¿En qué sentido? ¿Acordaste la Copa América de 2021? Argentina jugaba horrible. El mejor partido de Argentina fue la final. Tapó jugaba horrible. Se ponía en ventaja y se tiraba todo para atrás. Tapó jugaba horrible. No jugaba horrible. Sí, por ahí horrible es mucho. Bueno, una cosa que no dijimos ahora. En comparación a lo que juega ahora. Aparte no hubo en la historia otro equipo que llegó a una final empatando los E partidos previos. No, no, eso te lo entiendo, pero la presión de jugar, buscar la séptima. Te digo, ojo, eh. Ojo, eh. Boca va a jugar el martes contra Belgrano de visitante a las ocho de la noche. Suspicio este segmento, San Cristóbal Seguros, para que puedas disfrutar de tus cosas sin preocuparte. Tu moto, tu bici, tu auto, tu comercio, las cosas que te importan, las cuidamos. San Cristóbal Seguros, estés donde estés, lo tuyo está protegido.